Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, os voy a enseñar las cositas que ha lanzado la marca Nare en su última colección no lo tengo muy claro, pero creo que la colección se llama Organ, creo, vale, no, lo he estado mirando pero la verdad que no me he fijado bien, bueno, de todos modos, os dejaré ahora después de hacer todos los productos la cajita de información y os dejaré también un código de descuento para que os salgan mejor de precio la colección Organ, vale, vamos a dejarlo ahí, consta de dos paletitas y dos múltiples las paletas son una de sombras de ojos y otra para el rostro y los múltiples, ya sabéis, si no los conocéis los múltiples de Nare son los productos estos que son, como su nombre indica, múltiples, multiusos que se pueden usar en ojos, en mejillas y en labios, vale, y que a mí personalmente, yo llevo ya muchos años usando múltiples tenéis por ahí un vídeo con todos los múltiples de Nare que tengo, que yo no sé si el vídeo ya tendrá 5 años o... pero lo podéis ver todos, no hay demás que a mí me encanta ese producto para las mejillas, vale, para los labios y para los ojos no, los labios son muy secos y el ojo no me convence bueno, novedad que tenemos con esta colección sobre todo yo creo que el tema de los envases, vale, los envases van a ir todos en este rosita pastel tan mono, vale, no son engomados, son envases de plástico así con brillito estos serían los de los múltiples, los de las paletas las paletas son exactamente en el mismo tamaño las dos, a pesar de que son diferentes y en los múltiples tenemos, es que la colección es Organ, no hay tampoco mucha diversidad pero tenemos un tono nuevo, que es este de aquí, que se llama Rad y el tono Organ, que es el mítico de toda la vida que yo no lo cogí tan bien porque yo ya lo tengo en el envase tradicional, ¿no? entonces, os lo voy a enseñar, pero tened en cuenta que Organ también lo tenéis disponible en el envase este rosa el múltiple, pues trae, a ver que lo veo, 14 gramos de producto, el múltiple es eterno yo este es el primero que compré, lo compré en el corte inglés, yo no sé ni cuántos años hace a día de hoy está todavía en perfectísimo estado, lo sigo usando muchísimo pero 14 gramos de producto, por mucho que tú te lo pongas, cuesta la vida gastarlo las fórmulas, pues son fórmulas en crema, son fórmulas que se agarran súper bien que llevan un pimiento muy bueno, que aguanta muy bien el paso de la hora y el nuevo tono, que es este, que se llama Rad lo saco un poquito, es un tono como un rosa, cobre, tostado o algo así súper, súper bonito y Organ es el típico tono de NAR que en la base es rosa y hace duocromo en champán, diríamos, ¿no? en dorado os voy a dejar por aquí los swatches, ¿vale? y ahora vamos a hacer un paso a paso en el que os voy a enseñar también cómo lo aplico yo y cómo quedan los dos tonos ambos tonos, ¿vale? este a lo mejor, si sois de piel media, oscura, no se os va a notar nada pero piel en media, piel clarita, lo podéis usar sin ningún tipo de problema y el nuevo, este sí os digo que lo podéis usar en todo tipo de pieles porque a pesar de que se ve ahí bastante oscurete ahora vais a ver que cogiendo poquita cantidad y difuminándolo con cuidadito hasta la piel más clarita lo puede utilizar y el tono es una auténtica pasada así que eso serían los múltiples luego, por otro lado la paletita de sombra la voy a limpiar un poquito que la he estado usando está ahí con los dedos marcados es esta de aquí esta se llama Organ Rising ¿vale? el formato, como veis, es muy compacto pesa muy poco dentro lleva nueve sombras lleva también un espejo bastante grande ahora no puedo abrirla ahora ¿vale? ahí tenéis el espejito los nueve tonos de los nueve tonos tenemos siete metálico duocromo y dos mates solamente ¿vale? que los dos mates son estos de aquí esta de aquí ¿vale? es mate también pero no sé si os suena la sombra Galápagos de NAR que es un marrón mate y que luego lleva chispitas doradas entonces es mate pero no es mate ¿vale? es una híbrida digamos la sombra Galápagos es una de las más icónicas de NAR la recordarais seguramente es el mismo tono, el mismo todo pero reformulada y muy mejorada las sombritas estas están bastante bien porque trae nueve godets pero cada godet trae 1,7 gramos de producto que normalmente las paletas así de este tipo de nueve sombritas así tipo pequeñita, compacta por ejemplo las de judas traen mucha menos cantidad las de judas creo que no llegan ni al gramo cada godet ¿vale? son 0,8 creo lo que tienen y aquí tenemos 1,7 más del doble mucha cantidad está muy bien la fórmula como ya os digo con esta NAR se ha puesto las pilas con la fórmula de la sombra las fórmulas tienen muy buena calidad las mates un pigmento increíble una duración una manera de trabajarlas muy muy fácil los metálicos también, ahora los vais a ver que llevo aquí un batiburrillo puesto y aguantado súper bien el paso de la hora antiguamente para mi gusto las sombras de NAR se quedaban muy muy cortitas en pigmentación ahora ya eso no pasa entonces os voy a dejar la tengo puesta al revés ¿vale? os voy a dejar los swatches serían estos tres primeros empezamos por aquí que se llama a que los nombres vienen al revés se llaman Hot White High Speed la del medio y Orgán esta de aquí ¿vale? que esto es una sombra digamos como os he dicho antes la base rosa y el duocromo en champán aquí tenéis el swatch de las tres son súper súper bonitas cuando vi la sombra Orgán me hizo mucha ilusión porque no tengo ninguna paleta sombra sombra era lo único que me faltaba luego en la segunda fila tenemos empezando por la mate tenemos Seven Hibes que es la mate Seduce que es la rojiza del medio y Reckle que es esta de aquí que esta también es otro que es un duocromo lo llevo ahora mismo en la línea inferior de pestañas y es un duocromo entre bueno no esa no es duocromo esa es satinada es un marrón satinado súper súper bonito marrón rojizo una mezcla de las dos ¿vale? que la duocromo me he equivocado que es la que viene abajo y en la tercera fila tenemos esta de aquí que es Pussy que es la otra mate un poquito más oscura esta sí es la duocromo que os digo que se llama Factor Pussy Car que es un duocromo entre rojizo marrón rosa o algo así bonita pero bonita bonita y luego tenemos Galapagos ¿vale? esas serían las nueve sombritas de la paleta la paleta la verdad está súper bien todo tamaño cantidad calidad los tonos muy bien pensados para combinarlos entre sí el envase ya nos olvidamos de la goma negra que ya sabes que con el tiempo se ponen así como abozonas y son un engorro así que la paleta de sombra de verdad me ha encantado ahora pasamos a la de rostro ¿vale? que como veis parece que he cogido la misma pero no es la misma la de rostro se llama Organ for Play y lo que tiene son tres coloretes y un iluminador ¿vale? lleva también su espejito mismo formato pero claro los cuatro coloretes pues son más grandes lo que lleva cada uno a ver si lo veo yo por aquí sí 3,2 gramos de producto por colorete fijaos que 3,2 gramos de producto es bastante más que muchos coloretes de los que vienen individuales tengo por ejemplo aquí los de judas a ver si los veo ¿dónde los puse? a ver el otro día hice y se cambió y los moví y ahora no sé dónde están estos de judas ¿vale? tienen 2,5 gramos cada colorete individual y cuestan bastante más que si hacemos cálculos de lo que cuesta esta paleta y los dividimos entre los cuatro que trae entonces esta sería el iluminador que se llama Swinger Organ Organ X y Organ Raz Organ Raz es un tono muy parecido al del múltiple ¿vale? que por eso le han puesto el mismo nombre pero le han metido el organ delante la textura no sé si la veréis que os lo dejo por aquí para que lo veáis mejor es de esta que saconar durita ¿vale? que a mí se me asemeja mucho esta textura a la antigua vuelvo a abrir el cajón Dual Intensity ¿os acordáis de la fórmula Dual Intensity? esta durita que se podía usar en mojado y en húmedo y que tantísima había sombra había coloretes y están buenas y la quitaron pues yo creo que esto es la misma la misma fórmula Dual Intensity esa potencia esa pigmentación ese acabado tan glow tan luminoso entonces el iluminador es un tono nuevo se llama Swinger os dejo por ahí el Swat luego el tono organ que el tono organ sí que lo tenemos también si tenéis esta de la edición limitada que salió que se llamaba organ on the beach que tiene las mismas texturas y todo ¿vale? esta sí tiene aquí el mismo colorete organ yo de todos modos el otro día lo swacheé los dos juntos y son muy parecidos pero no son tampoco exactamente iguales es una tendencia que tienen que hay veces que le pone el mismo nombre a el producto en diferentes paletas o en diferentes colecciones pero luego tú el producto lo swacheas y no es exactamente el mismo tono ¿vale? así que no hagáis mucho caso de que alguna vez descartéis algo porque tiene el mismo nombre porque puede ser que no sea el mismo producto no sé si me explico ¿vale? esta es muy parecida a organ on the beach si tenéis esta yo para nada os recomiendo coger esta porque es muy similar pero a pesar de que se ve muy muy parecida luego las lo echamos y no son para nada iguales los dos rojizos esos de la esquina no tienen nada que ver este por ejemplo que es más marroncito no tiene nada que ver con el organ ras el iluminador tampoco se parece ¿vale? que este de aquí no me acuerdo como se llama este se llama Tartel Bay tampoco se parece nada y son parecidas ¿vale? no son necesarias tenerlas las dos pero si os quedasteis con las ganas de coger esta que esta ya no se encuentra porque fue edición limitada sí que tenéis la opción de coger esta que va a ser muy similar más compacta y más baratita que la otra ¿vale? entonces organ ¿vale? que os dejo por ahí el suave me voy a poner así en el dedo un poquito de cada a ver si veis la diferencia este sería el de la paleta nueva y este el de la antigua bueno la antigua tampoco que tenga tantísimo tiempo ¿vale? este sería la nueva y esta es la antigua a ver si esto quiere enfocar que lo podáis ver bien ahí lo tenéis no sé ahí veis que se ven prácticamente iguales pero cuando los voy moviendo se aprecia por lo menos yo el otro día apreciaba ahora no tengo las gafas puestas ni nada apreciaba una leve una leve diferencia entre uno y otro luego Organ X ¿vale? que Organ X lo tenemos también cuando salió la primera paleta la tengo por aquí a ver dónde está esta aquí fue el lanzamiento oficial de Organ X que salió con la fórmula normal que sería este de aquí ¿vale? lo cojo un poquito pero ahora la fórmula de Organ X con la textura esta durita fijaos que es que no tiene ni nada que ver el tono ¿vale? serían S y S no tienen nada que ver el tono y lo que os he dicho antes que se llaman igual pero no tienen tampoco nada que ver ¿vale? como veis esta sería la fórmula primera y esta la nueva fijaos como el nuevo es bastante más luminoso tiene un acabado más glow que el antiguo y el tono también es más subidito el otro es como más rosa y este es un poquito como más incluso cereza diría yo ¿vale? así que ahí tenéis otro producto que tiene el mismo nombre pero nada que ver el uno con el otro y por último me limpio aunque me limpio los dedos ya los tengo un poquito rojitos organ ras que sería este de aquí lo cojo también que este es una cosa preciosa y os lo voy a comparar con el marroncito este que trae también la paleta organ on the beat ¿vale? para que veáis que también el de la paleta organ on the beat es más oscurete ahí los tenéis los dos ¿vale? y el de la nueva parece incluso que es un poquito más satinado ¿vale? pues esos serían los cuatro tonillos de la paleta así que ahora lo que vamos a hacer vamos a ver el maquillaje que llevo he puesto primero los múltiples luego he tapado un poco y he puesto el producto en polvo para que pudierais lo más posible en los ojos llevo prácticamente todas las sombras de la paleta y os voy a dejar con el paso a paso que nos interesa el paso a paso pues hasta aquí hemos llegado pero bueno vamos con el paso a paso yo espero que os guste voy a intentar poner todos los productos posibles de NAR ¿vale? voy con el primer de sombras que ya sabéis que si tenéis el párpado graso o tenéis problemas de que las sombras no agarren bien o cualquier cosa o necesitáis que la sombra os aguante muchísimo este es de lo mejorcito que hay en el mercado ¿vale? este es el tono original el que no no aporta color ninguno y después ya salieron con base con base de colores ¿vale? bueno, de colores con base neutral de colores beige y demás ¿vale? este como veis no neutraliza la oscuridad de mi párpado pero en este caso no pasa nada porque coge tanto el pigmento de la sombra que luego con la sombra ya no se ve no se ve lo que hay debajo vamos a la sombra voy a aplicar primero esta de aquí que es un beige clarito que se llama Seven Heaven y lo voy a aplicar con la brochita número 16 de Riffel ¿vale? las brochitas que las tengo que tenía que haberlas limpiado ayer pero he tenido el fin de semana he creado y lo tengo todavía pendiente los mates de NAR últimamente se están superando son súper cremosos pigmentados se trabajan muy muy bien y son una auténtica delicia en esta paletita tenemos dos solamente pero podían haber incluido incluso alguno más en vez de tanta sombra de esta así tan clarita algún mate voy ahora con el otro que es un poquito más oscuro ¿vale? Pussy y cambio ahora la brochita 2 ¿vale? que es plana de lengua de gato y voy a coger galápagos galápagos como os he dicho antes es un marrón mate pero que tiene chispitas doradas ¿vale? este lo voy a poner por todo el párpado móvil para que veáis como queda poniéndola sola porque con galápagos se pueden hacer unos ahumados muy muy bonitos ¿vale? porque el tono del marrón es una cosa que queda muy muy bonita en cualquier tipo de ojo y luego el toque ese de las chispitas pues es lo que le da el puntito ¿no? entonces lo voy a aplicar así por todo vemos que tal queda y ahora después tengo idea de ponerle una cosita encima a ver como me sale el invento aquí tiene un tono de marrón para mí perfecto galápagos también deciros que esta sombra no es tan sequita como las galápagos que teníamos antiguamente sale mucho más mate más cremosita de hecho fijaos que con el mismo pincel lo voy trabajando y no me va a hacer falta ni difuminar voy a poner esta de aquí también en la línea inferior de pestañas ¿vale? que está un dobro muy muy bonito y ahora y ahora la idea ¿vale? este sería como el ahumado con galápagos pero quiero darle un toque con orgán que es esta de aquí que es la rosado cromo a ver que pasa encima del marrón ahora mismo yo le metería prácticamente de las brillantes cualquiera le puede ir bien porque la paleta como veis está súper bien conjuntada para que todas las sombras queden bien entre sí pero tengo mucha mucha curiosidad por ver qué tal se comporta orgán encima del marrón así que ahí voy como veis la voy a aplicar con el dedo vale yo creo que no ha sido mala idea aunque sí al tener el marrón debajo que lleva también las chispitas doradas resalta bastante más la parte dorada del buocromo que la rosa vamos que el rosa no es rosa pero que no no se ve voy a coger también esta de aquí que se llama high speed y la voy a poner en la parte interna del párpado móvil vale voy también con brochita la voy a poner por aquí voy a integrar un poquito esto y como mi idea era que quedase rosa y rosa no queda voy a coger un poquito esta de aquí del centro y le voy a dar otro toque vale que esta es más rojiza a ver qué pasa pero esta lo que pasa es que es más cobre que rosada pero bueno que la pongo ahí también hace un toquecito bueno en el momento los ojos los dejo así voy a poner la base que ya pone la base la light reflecting de la última quizá con ar si os gustan las bases jugosas luminosas ligeritas piel fresca vale piel no muy cubierta os va a encantar yo utilizo el tono el tono fiji y ahora vais a ver que pongo poquita cantidad pero queda esto muy muy bonito voy a aplicarla como siempre con la brochita 31 de rife y vale corrector ya sabéis que ordenar a mí me hace bastante pliegue entonces voy a utilizar el de Make Up For Ever vale el Ultra HD versión antigua que ya no está disponible porque les catalogaron así un poquito y lo difumino vale con la brochita de corrector de Sonia y difuminamos aquí un poquito el corte y máscara de pestañas voy a poner la Clean My Stream por supuestísimo de la ya sabéis que es una de mis favoritas y lo que sí os digo que está ya casi casi que la tengo que jubilar vale van a quedar las pestañas bien pero no tampoco en su máximo esplendor voy a fijar un poquito las cejas vale con este de Anastasia y vamos ya con el rostro vale con el momento múltiple múltiple ya sabéis tenemos RAS que es el nuevo organ que es el antiguo que estaría disponible en este mismo formato y los múltiples de NAR pues son productos en crema que vienen según nos dicen preparados para las mejillas para los labios para incluso para usarlos como sombras a mí me gusta usarlos en las mejillas vale yo para los labios los encuentro muy secos y como sombras tampoco me gusta mucho entonces por un lado RAS por otro organ lo que voy a hacer es ponerme uno en cada lado para que veáis como queda uno y otro y ahora ya voy a intentar quitarlo un poco y pasamos al producto en polvo vale el otro día y puse sobre este el producto en polvo y es demasiado porque como veis esto tiene un tono bastante intensito organ vale yo siempre lo aplico así de hecho lo tengo con la forma del dedo y lo que hago es cojo producto y voy aquí dando toquecito este lo uso sobre todo cuando quiero hacer un maquillaje rápido y que mi cara tenga aspecto de buena cara saludable rápido vale entonces hago así un poco y a correr vale este tiene el buocromo entre rosa y doradito por lo cual aporta muchísima luminosidad y la verdad es que este tiene ya muchísimos años pero es un producto que sigo sigo utilizando porque es que fijaos que bonita queda la mejilla vale por otro lado me limpio el dedo puedo intensificarlo más pero es que no quiero porque ahora quiero quitarlo eh raz vale que la fórmula se ve la misma pero es un tono como un tono más caldera vale es más bastante más intensito entonces este voy a andar cojó cojéndolo con precaución vale voy a irlo poniendo por aquí y como veis también se funde perfectamente con la piel y también a pesar de que este no es duocromo ni nada de eso pero deja también la zona muy jugosa y muy luminosa me ha gustado un montón al principio cuando vi el tono en directo dije madre mía esto esto me va a quedar a mí muy oscuro pero que va viene perfectamente preparado para utilizarlo en prácticamente todo tipo de pieles incluso en las pieles más claritas espero que se esté apreciando ahí ahí pongo un poquito más yo os digo que lo puedo intensificar muchísimo más pero no quiero porque vamos a seguir ahora poniendo el resto de productos vale entonces los múltiples ya sabéis que son mi debilidad a mí me me gustan muchísimo muy recomendados y traen cantidad para 7 vidas bueno voy a darme un poquito a ver cómo lo hago voy a quitarme un poco de seso con papel voy a poner un poquito más de la base encima con lo que me quiera en el pincel en la brocha y algo se rebajará bueno voy a sellarlo todo con polvo iba a coger los translúcidos de NAR pero creo que os va a ser más ilusión que os enseñe cómo funcionan los nuevos de Chantecaille vale los ahora no me acuerdo en el nombre los Lotus Perfect Black Glow Power los polvos iluminadores que os enseñé el otro día que había pedido en Luz Fantástico y estos tened en cuenta que no son como siempre os digo unos polvos matificantes son unos polvos de acabado unos polvos por ejemplo para usar ahora y aplicar ahora el producto en polvo que nos van a aplicar nos van a aportar luminosidad en el rostro me lo voy a poner aquí así en medio para que vean ahora la diferencia vale son muy sedosos tienen la misma la misma textura que los del pajarito y la verdad que me están gustando mucho porque son todavía más luminosos hacen también el efecto este como de ¿veis? de filtro fijaos fijaos y lo que sí si tenéis la piel grasa lo podéis usar pero recomiendo en las zonas más conflictivas aplicar algún otro como de refuerzo para el tema brillo vale mira que bonito ahí como se ve la piel como perfeccionada ¿vale? que es como un velo efecto filtro acá está bueno como la paleta bronceador no trae voy a utilizar mi laguna para dar un toque de calidez y ahora ya vamos poniendo coloretes que también no sé cómo lo voy a hacer porque quiero ensayar los dos tres pero va a estar muy complicado laguna por si nunca la habéis tenido laguna la fórmula original es un polvo bronceador que es atinadito que queda muy bien con todo tipo de pieles y tiene un tono que aporta una calidez preciosa y que por mucho que ponga siempre tienes la tranquilidad de que no te va a pasar ¿vale? se adapta a no ser que tenga la piel muy muy oscura se te va a adaptar perfectísimamente bueno llegó el momentazo la paleta de coloretes a ver tenemos por aquí organ ras organ x organ normal y el iluminador que el iluminador se llama swing head ¿cómo lo hago? Dios mío yo creo que el que menos va a causar curiosidad será organ ¿no? que está ya más visto entonces voy a poner en un lado organ x y en el otro organ ras como veis organ x es como más rosado y organ ras es como más igual que el bronce el múltiple como más cobre ¿no? amarronado o algo así bueno voy a ir con organ x voy a cogerlo con la brochita 5 de refer voy a quitar ese eso porque me ha dado miedo y vamos a irlo aplicando por aquí ¿vale? los colores de estos son tonos satinados son de la textura esta durita ¿veis? visto que lo he cogido así como rascando y dejan una luminosidad increíble y de la duración de los colores de adenal pues yo creo que no tengo que decir mucho que si son de lo mejor del mercado vale me estoy poniendo bien de colores bueno yo creo que organ x lo veis lo veis bien el tono ¿no? veis la jugosidad y la luminosidad instantánea que me ha aportado no llevo iluminador todavía ¿vale? lo que si los polvos de de santequil ayuda también un poquito con esto pero vamos que mérito es del colorete ¿vale? voy a limpiar la brochita tened en cuenta que lo he puesto un poquito a lo bestia ¿vale? que se puede poner bastante más flojito voy ahora con organ ras lo mismo cojo ¿veis? así rascando quito ese eso y voy a ir flojito porque con este también este es el que puse el otro día encima del múltiple y se quedó demasiado demasiado es verdad que la mejilla la llevaba súper jugosa súper luminosa pero yo me veía muy cargada de color ¿veis? que se ven parecidos pero ya no voy a poner más se nota la diferencia de que este es más tostadito y este es más más rojizo limpio bien la brocha ¿vale? que quiero es que me lo veo ya es que he puesto poco pero también cargadito también he vuelto a ponerlo en el mismo sitio donde he puesto el otro debajo aunque lo haya quitado después si os pasa alguna vez es que os pasáis con el colorete en polvo ¿vale? o que queráis que ya queda demasiado intenso queréis bajarlo con el mismo con la misma brochita que habéis aplicado los polvos sueltos translúcidos podéis dar unos toques y algo también se rebaja no sé si lo vais viendo que va bajando un poquito la intensidad que me veo demasiado demasiado bueno vamos ya con el iluminador ¿vale? el iluminador el único se llama Swinger este de aquí es un tono champán que ahora vais a ver lo cojo igual ¿vale? rascando un poquito ahora he cogido la brocha 19 de Riffer y ahí vamos ya el efecto os decía que me he cortado esto que tiene un efecto humero un efecto cristal un efecto aquí voy yo vais a ver desde kilómetros a la redonda y es brutal se asienta super bien la fórmula y es una auténtica pasada la paletita en sí de verdad merece muchísimo la pena a no ser que tenga ahí alguna muy muy parecida pero merece un montón vale labial estaba mirando porque quería algo así marroncito creo que Jane le va a ir bastante bien porque no es ni muy new ni muy subido un término metido que no le quite tampoco mucho el protagonismo al ojo así que voy con Jane pues listo Jane vale me voy a quitar ya uy que se me engancha la pinza y maquillaje terminado por este lado tenemos Organ X por este lado Organ RAS el más morenito de verdad los ojos las sombras son una auténtica delicia si os gustan los tonos así marroncitos suaves mezclados con rosado no os queréis complicar mucho a la hora de tener que difuminarla y demás la paleta es una auténtica maravilla los envases son también súper bonitos ya hemos salido del engomado negro de nada me ha encantado me ha encantado la colección así que nada espero que os haya gustado si así le podéis dar dedito arriba creo que sí dedito arriba algún comentario que es lo que os ha gustado más que es lo que más os llama la curiosidad os dejaré el enlace de todo en la cajita de información con el código de descuento y nada más nos vemos en el próximo vídeo besitos y el próximo vídeo